Que tienden a exagerar tu madre y vos, Aleja. Por favor. Papá tuvo un simple bajón de presión y resulta que ustedes ya le estaban armando el velorio. Siempre lo mismo. Bueno, perdóname, es que me asusté. Estuvo toda la noche esperándote, sentadito, sin tomar ni comer nada, pobrecito. Me asusté, me asusté. Ahora cuando lo pasen a sala le vas a tener que pedir perdón al pobre Natalio. Che, tu vieja y vos hacen más ruido que el Cepelida caer. ¿Y mi mamá dónde está? Mi nieto. ¿Muñoz? En un rato pueden pasar a verlo, ¿eh? No fue nada. Su papá está muy bien. Permiso. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, no, no. Bueno, bueno, ya pasó. Te asustaste, pero viste, yo te dije, no es nada, no es nada. Si tu Néstor te dice que todo está bien, todo está bien, mi amor. Lo importante ahora que papá está muy bien. No, 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 no. Yo lo tenemos en radio.